Para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo es un verdadero gusto recibir la exposición Chile, Perú y México, gráfica, diseño y textil. Una propuesta que permite vislumbrar un futuro novedoso a partir de las entrañas del pasado remoto y la cultura viva. Esto es un saber que traemos en las venas los peruanos, los chilenos, los mexicanos y lo traemos no de ahora, lo traemos no de ayer, lo traemos de siglos, centurias, milenios en algunos casos. Finalmente, todo nuestro reconocimiento a las artesanas y a los artesanos de México, Perú, Chile, América Latina y el mundo.